hola amigos os traigo otro funko pop ti en esta ocasión pesadilla antes de navidad nightmare before christmas zimbartos en esta ocasión tenemos un funko que un poco que es ya salió ya sabéis que ahora los tis están haciendo como no exclusivos pero están haciendo especiales es como creo que era jacks clinton scary face pero globo in the dark y tenemos también la camiseta donde pone master of fright entonces os enseño esto es la doble caja porque en esta caja viene el funko y la camiseta aquí dentro aquí siempre podéis ver la talla de la camiseta arriba tenemos la marca lateral viene a ser el funko aquí es lo que lo que viene dentro de este paquete tenemos un ventanal y la parte de abajo básicamente información entonces aquí llega el dilema voy a ir abriéndola para los que coleccionáis cajas o sea que no colecciones la figura que todo dentro de la caja respeto que hacéis con esto porque tiene camiseta y la camiseta mola y la camiseta hay que sacarla y hay que llevar la apuesta que hacéis entonces va primero por detrás porque pues porque no hay nada mangas tampoco pero por delante aquí tenemos esto es lo que viene está molona de verdad master of fright scary face disney aquí tenemos el ok y la información básicamente como lavarla y demás vale esto en cuanto a la camiseta esto es una talla l yo gasto una talla m así que es mejor siempre una una superior como son creo que son de algodón ya sabéis que se coge un poquito entonces es mejor una talla más y aquí está el funko toma la glow in the dark y podemos ver que lleva la pegatina de las nuevas a ver si con la luz así lo puedo reflejar un poquito vale que viene como unas un fondo grisáceo y letras en azul glow in the dark jack skellington es el número 808 tenemos el lateral en la parte de atrás la de arriba lo mismo y la de abajo ahora viene con el número aquí impreso vale voy a sacarlo no os voy a enseñar cómo brilla ahí estamos pero sí que puede ser el funko con quizás 360 clac clac lo sacamos de aquí vale puntos que no me gusta ya os he dicho muchas veces lleva el poste detrás si se quitaran y se pusieran estarían mejores a ver algo aquí que no entiendo porque un pie está como levantado esto es interesante lo que es el diseño original tiene los dos pies en el suelo pero aquí tiene el pie como levantado vale no no implica nada porque realmente no pasa nada está tiene la plataforma vale pues sale cogiéndose de la mandíbula y abriéndolo en el 360 os enseñaré mejor y creo entender que lo que le brilla va a ser la cabeza me gusta mucho este personaje hay muchos personajes de pesadilla antes de navidad y todos están geniales me gustó mucho esa película estaría bien que hiciera una especie seria o algo verdad bueno pues ya está aquí tenéis night before christmas de disney tim bartons jack skeleton 808 con su camiseta espero que os guste ya sabéis lo que vais a encontrar así que a por ellos y comprar la que os va a gustar muchísimo la camiseta incluso más que el fuego no lo sé sí no un sí Gracias por ver el video.